Hola, yo soy Meli y bienvenidos a un video más de Meli S. Babe. Chicos, chicos, chicos. Voy a seguir continuando con algunas reacciones que ustedes me pidan. Sé que a veces me tardo un poco, pero es que ando haciendo otras cosillas. Pero en esta ocasión vamos a reaccionar al último video de esta era de Camila, de su álbum Camila, que es el video de Consecuences. Así es, una canción súper triste, súper sad, que te hace llorar. Y pues me emociona al ver esto porque ya es con su audio ese de... con orquesta. Y aparte en el video sale Dylan Spouse. Aunque la verdad mi favorito es Cole, porque pues Riverdale, amigos, Riverdale, la verdad. Entonces vamos a ver el video, a ver qué tal está esto y muero por ver qué pasa, ¿no? Porque pues es la Camila pelos, amigos. Si es cierto, les invito a suscribirse, aprietenle abajo donde dice suscribirse en rojo y activen la campanita de al lado para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video y no se lo pierda. Oh my God, amigos, no estoy preparada para esto. El video, amigos, ya lo estoy sintiendo. Ay, no puedo, ya. O sea, acabo de empezar el video, pero ya está súper sad, súper triste Camila caminando así como con cara de decepción. Amigos, de verdad está empezando y yo ya estoy sintiendo el feeling del sentimiento de Camila en la canción, en el video, en todo. Y yo no sé, aquí no se ve, pero mi piel ya está chinita de que oh my God. No puedo superar a Camila con él, oh my God. Perdónenme, se van guirleando un poco. Beso. Ni siquiera estoy superando el video y ya de repente le meten un beso así bien tirado. Amigos, no vamos ni a la mitad, pero ya se me está haciendo súper sentimental, súper triste, súper bonito. No sé, con muchos sentimientos encontrados. Camila tiene mucho talento, o sea, ella dijo que hice el video imaginándose todo, ¿no? O sea, conforme a la canción, que recordando los momentos, todo. La verdad es que... Por eso me encanta Camila. Miren, ya se ven ahí sus peleas. Ay, no. Algo más tierno que esto, si no puedo. Algo más tierno que esto, si no puedo. Ay, no. Voy a ser sincera. Al principio yo como que cuando vi que Camila iba a sacar de consecuencias, yo dije no, yo quería Real Friends o Altis Cheers. Y la verdad no estaba como que tan convencida de que fuera consecuencias, pero dije bueno, en todas formas lo vas a sacar, pues ya que también está chida la canción, pero bueno. Pero ya viendo así el video, creo que fue una de las mejores elecciones de su vida. Me encantó, amigos. Es como una película triste, romántica, hermosa, de esas que a unas les gusta muchísimo. Aunque lo del beso fue como que what? Chop, chop, super chop. Así que espero leer sus comentarios para saber qué les pareció este video de Camila, si les gustó o no les gustó. Y pues vamos a esperar ahora la nueva era de Camila con nuevas cancioncillas y más letras que serán arte, yo lo sé. Recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video ahí abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. ¡Muah! 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 ¡Gracias!